La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4781 de Isla Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4440. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Supergiros, que te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega lo de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de 20. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 2. 6832 es el número ganador del sorteo de hoy, 31 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.